¡Suscríbete al canal! ¡Con esto será más rápido! ¡Wow! ¡Qué hermosura! Estoy seguro de que hay más tesoros en este bosque. ¡Y los encontraremos! Sí, sí, vayan a divertirse. No necesito ayuda para arreglar el auto. ¡Aquí hay algo! ¡Aulet, ven rápido! ¡Ya voy! ¡Caba aquí! ¡Ah, es una corona! ¡Oh, y un collar! ¡Gecko, mira lo que encontramos! Pues eso no arreglará el auto. ¡Espérame! ¡Ah! ¡Encontré algo más! ¡Es un casco de caballero y sus armas! ¡Para ti, Catboy! ¡Gecko, mira! ¡Ajá, sí! ¡El detector de metales me está guiando a la cueva! ¡Ey, Aulet! ¡Espera! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira todo esto! ¿Qué hay aquí? ¡Guau! ¡Le compraremos a Gecko un auto nuevo! ¡Ups! ¡Discúlpeme! ¡Ups! ¡Ups! ¡Oh! ¡Qué espada tan linda! ¡Catboy, ten cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma eso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Pero qué has hecho! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Están atrapados! ¿Ahora qué hago? ¡Gecko! ¡Ayúdanos! ¡Puedo oírlos! ¡Pensaré en algo! ¿Qué hago? ¡Necesitaré un auto más grande! ¡Espero que nos ayude! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es inútil! ¿Y si... ¡Oh, oh! ¡Chicos! ¡Aléjense de la entrada! ¡Al fin! ¡Funcionó, amigos! ¡Nos estás asfixiando! ¡Me alegro mucho de que estén bien! ¡La cueva estaba llena de tesoros! ¿En serio? ¡Quiero verlos! ¡No, de ninguna manera! ¡No vuelvo a entrar allí! ¡Vamos a casa!